El talento artístico del baile de nuestro municipio es reconocido a nivel internacional. La agrupación Ritmos de Mi Tierra representó no solo a Urrao, sino al país en el Festival Internacional de Danzas en Quito, Ecuador. Principalmente nos presentamos con una propuesta escénica en un video para preseleccionarnos para ese evento. Quedamos como sextos a nivel Colombia. El festival se llamaba Festival Internacional Costumbres de Mi Tierra, dirigido por un ballet folclórico de Ecuador. Tras la grabación de estos videos está el esfuerzo y dedicación de las bailarinas, a quienes las une una misma pasión. La danza, vínculo armonioso que existe entre la música y el cuerpo, una manifestación artística que sin ser poesía escrita, sí la es visual. Algo muy bien y muy emocionante porque pudimos representar el municipio a nivel internacional y dar un fruto a la danza folclórica. La exigencia de nosotros fue muy fuerte porque obviamente queremos representar bien nuestro talento y que conozcan un poco de nuestra cultura también. Pero el proceso de Ritmos de Mi Tierra no termina aquí, es apenas el inicio de otras metas y sueños por cumplir. Pues muchas presentaciones, muchos proyectos y espero que nos vaya muy bien en todo lo que tenemos planeado para hacer. Entonces es muy satisfactoriamente presentar a unos grupos como ellas, porque ellas de verdad vienen con un trabajo muy bueno aquí en el municipio. Fue una oportunidad para potenciar nuestro desarrollo en la pista, para mostrar bien nuestro talento y para poder aprender más. Y nada que ésta se libera, bien asado.